Piel de ciudad Mil historias en un bar Y en el libro soy solo una historia más Voy sin dirección Quiero dejarme ir Perder la razón Y enloquecer Pues solo existe hoy Soy pasajero Yo voy donde quiero Y no pueden detener mis pasos Soy un viajero que salta sin miedo a caer Intentando encontrar su lugar Caminaré sin pensar Una calle y otra más Luces de neón Me alumbran la pasada Voy sin dirección Quiero dejarme ir Perder la razón Y enloquecer Y enloquecer Pues solo existe hoy Soy pasajero Yo voy donde quiero Y no pueden detener mis pasos Soy un viajero que salta sin miedo a caer Intentando encontrar su lugar Soy un viajero que salta sin miedo a caer Intentando encontrar su lugar Un viajero que salta sin miedo a caer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.